Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la materia inerte en biología La materia inerte se refiere a la materia que no está viva ni tiene actividad propia Es decir, que no puede moverse, crecer o reproducirse por si misma Ejemplos comunes de la materia inerte incluyen rocas, metales, plásticos y otros materiales no biológicos Concepto de la materia inerte El significado de materia inerte se refiere a cualquier sustancia o material que carece de vida, actividad o movimiento propio Esto significa que no tiene la capacidad de crecer, reproducirse o adaptarse a su entorno por si mismo La materia inerte puede ser de origen orgánico o inorgánico Por ejemplo, el carbono y la celulosa son sustancias orgánicas que, cuando están en forma de materia inerte, no tienen vida ni actividad metabólica Las rocas, el agua y los minerales son ejemplos de materia inerte e inorgánica La materia inerte se encuentra en todas partes del mundo natural, hasta en el universo y en productos artificiales creados por el ser humano Por ejemplo, la construcción de edificios utiliza materiales inorgánicos como el cemento, el hierro y el vidrio Mientras que la fabricación de productos utiliza materiales inorgánicos como el plástico, el aluminio y el cobre ¿Cuáles son las funciones de la materia inerte? La materia inerte tiene sus diversas funciones en diferentes ámbitos de la vida Algunas de las principales funciones de la materia inerte son Proporcionar soporte y estructura La materia inerte es fundamental en la construcción de edificios y estructuras, ya que se utiliza para proporcionar soporte y resistencia a la misma Algunos ejemplos de materia inerte utilizados para este fin son el cemento, la madera, el acero y el hormigón Proporcionar protección La materia inerte también se utiliza para proteger objetos y estructuras de daños Un ejemplo común es el uso de tuberías de metal o plástico para proteger las tuberías de agua del desgaste y la corrosión Almacenamiento de energía La materia inerte puede almacenar energía en diferentes formas, como combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas natural Que se queman para producir energía térmica y eléctrica ¿Cuáles son las características de la materia inerte? Las características de la materia inerte varían dependiendo de su naturaleza inorgánica u orgánica Pero en general, algunas de las características son No tiene vida La materia inerte es una sustancia que no posee vida Esto significa que no está compuesta por células o estructuras biológicas que realicen procesos vitales como la respiración, la alimentación, el crecimiento y la reproducción A diferencia de los organismos, la materia inerte no tiene actividad biológica No tiene movimiento propio La materia inerte no puede moverse por sí misma No tiene la capacidad de generar fuerzas internas que le permita cambiar de posición o dirección Y siempre permanecerá quieta al menos que una fuerza externa la desplace No tiene actividad metabólica La materia inerte no tiene actividad metabólica Lo que significa que no puede procesar energía para realizar procesos biológicos Como la digestión, la circulación o la eliminación de desechos No puede mantenerse por sí misma ni realizar procesos vitales No puede responder a estímulos La materia inerte no puede responder a estímulos externos como la luz, el sonido o el calor No puede percibir cambios en el entorno ni tomar decisiones o realizar acciones en respuesta a ellos No puede adaptarse a su entorno La materia inerte no puede adaptarse a su entorno ni cambiar sus características físicas o químicas para adaptarse a las condiciones ambientales Si se encuentra en un ambiente hostil, como un ácido o una temperatura extrema no puede modificar sus propiedades para sobrevivir o protegerse Puede tener propiedades físicas y químicas A pesar de que la materia inerte no tiene actividad biológica puede tener propiedades físicas y químicas Estas propiedades pueden ser medidas y cuantificadas como la densidad, la dureza, la solubilidad, la conductividad térmica, entre otras La entropía se refiere a la tendencia natural de los sistemas de materia a evolucionar hacia estados de mayor desorden y dispersión de energía Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós Adiós Adiós